Hace unos meses volé sobre el Valle de Colchagua, en Chile. La experiencia también fue al principio maravillosa y la verdad que durante el trayecto se empezó a convertir en una especie de pesadilla que no terminó tan mal como podría haber terminado, pero quedé colgando un árbol, lo que no fue nada agradable y no se lo deseo a nadie en realidad. El vuelo dura más o menos entre 45 minutos y una hora y los precios varían desde un rango de los 100 euros a 170 euros. La Guadalajara se me está quemando la pela. Los primeros habitantes de acá, que fueron los hititas, varios siglos antes de Cristo, construían verdaderas ciudades subterráneas para refugiarse de quienes iban pasando, porque esta es una ruta histórica muy usada para quienes vienen desde Asia, hacia Europa, por la península de Anatolia. Esta tierra se llama a la Capadocia la tierra de los caballos también, de los bellos caballos, en realidad, y tiene que ver con que la gente que venía en esta ruta absolutamente comercial hacia Europa le regalaban a los reyes los mejores caballos. Yo creo que el mejor de los espectáculos también es ir viendo esa vista con todos los otros globos que están haciendo el mismo recorrido que uno. Esa es una de las mejores vistas, además del paisaje y de la geografía. Son las 6.26 de la mañana y llevamos más o menos 25 minutos volando sobre este valle que está lleno de formaciones de arena geológica. Entre medio se ven tumbas bizantinas, palomares, excavaciones en las rocas, que son indescriptibles. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos a no más de 3 metros del suelo y se acerca con toda calma sobre la copa de este árbol, que pensábamos que era olivo. Pero no es olivo. Saca y corta delicadamente una ramita y se la pasa a la María Gracia. Yo pensé que nos íbamos a caer a los árboles una vez más y se acercó tanto a los árboles solo para cortarme una ramita. ¡Gracias! 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 ...y tuvimos un momento maravilloso. Muchas gracias. Estamos tomando a las 7 de la mañana una copa de champaña... ...con jugo de naranja que se llama Mimoso. Encantados porque hicimos un viaje en globo glorioso. Realmente fue perfecto. Yo que había tenido una experiencia anterior bastante poco afortunada... ...ahora no tengo nada que decir. Volar en globo es lo más lindo, es de una suavidad. Es realmente bello, bello. Nosotros hemos tenido un excelente vuelo a una temperatura muy adecuada... ...una visibilidad fantástica. Así que es un panorama que realmente te deja el corazón latiendo... ...en paz y muy contento. Y salud por eso. Salud, compañero. Salud, compañeras. Maradona. Maradona. Gracias por ver el video.